Con su rostro hinchado y sin poder caminar, así fue presentado este sujeto al fiscal de turno, pues según la policía, el populacho en Flor de Bastión Bloque 1 ya lo mataba. Tan fuerte fue la golpiza, pues la gente al saber que atacó a un menor de edad con un cuchillo y todo por robarle el celular, querían hacer justicia con mano propia. Siempre cogen ahí a la gente, toda la madrugada cogen a la gente, la gente sale a las 5 de la mañana a trabajar a esa hora, a las 5 y media me cogieron, se me llevaron a ver. Si le hincaba con el cuchillo, entonces como él también se puso ahí a pelear todo, entonces ya. Y ahí llegaron todos los populuchos, pues llegaron ya. El joven de 17 años afirmó que estaba por ir al colegio. Al caminar solo se sorprendió cuando fue abordado por dos mal encarados. Pues el amigo me coge la mano y el otro que me queda robar el teléfono me coge, ya me empuñalaron, me cogieron. Los moradores de la flor de bastión dicen estar cansados de tantos malandros malvivientes, fumones. Se asoma otro con ganas de robar la paliza. Va porque va. Alex Vargas, Noticiero 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!